Gauss, me voy a inventar un sistema por Gauss ¿Cómo me lo invento? Pues pongo las soluciones y hago tres ecuaciones que cumplan las soluciones 2 menos 1, 1 menos 1, 0 2x, 4 menos 3, 1, menos 2, menos 1 8 La primera con la segunda Aquí habré que poner F2 menos 2, F1 Y la tercera con la primera F3 menos 3, F1 Digo, menos 4, F1 Lo normal es que lo hagan mentalmente Pero, al principio, si no te sale mentalmente no pasa nada 2X menos 3Y más 2Z igual a menos 1 y multiplico esta por menos 2 y la sumo y me queda menos Y igual a menos 1 muy mal muy mal y con esta hago lo mismo menos 4 por esto sería menos 4X más 4Y menos 4Z igual a 0 y la sumo ¿por qué está tan mal esto? porque ya la tengo sale de aquí y vale 1 5Y de aquí puedo despejar la Z 5 por 1 menos 7Z igual a 12 y me queda menos 7Z igual a 7 y sale Z igual a menos 1 y la X la puedo sacar X menos Y más Z X vale 2 no me gusta porque aquí tendría que haber estado Z pero bueno lo que ha salido y la X x x x x x x x